El sentido de la Navidad El sentido de la Navidad. En un lugar llamado Villatrineo, había una riscaniña de nombre Nieves. La villa era pequeña, habitada por personas cariñosas y humildes. Tenía pocas calles y edificios, pero los habitantes estaban muy contentos por vivir en la villa más bonita. Nieves era baja, con el pelo rubio. Siempre llevaba el pelo recogido y tenía los ojos de color verde y siete años. Siempre estaba sola porque no le hablaba a nadie y no tenía con quién divertirse. Nieves se llevaba todos los días encerrada en su habitación, jugando a las consolas digitales. Sus padres no sabían lo que hacer para que su hija jugara y se entretuviera como los demás niños. Una mañana, Nieves se levantó de la cama y divisó toda la villa nevada. Villatrineo estaba completamente blanca y la niña no se lo podía creer. A Nieves no le gustaban las nevadas porque significaba que ya era Navidad. Cada vez que llegaba la Navidad, la niña se ponía furiosa, sin saber por qué. Llegó diciembre y una preciosa mañana, los padres de Nieves le dijeron con la voz titubeante, con la voz titubeante porque sabía lo que iba a pasar, que si quería hacer la carta para los reyes magos. La niña se puso roja y le dijo a sus padres que ella no iba a hacer ninguna carta, porque los reyes magos eran los padres. Estos cogieron de la mano a Nieves y le explicaron que los reyes vivían en un desierto de África y allí tenían una fábrica de juguetes, donde trabajaban unos diminutos duendes, que hacían los juguetes. Todos los años terminaban de fabricar los juguetes antes del 31 de diciembre, para que los reyes pudieran partir su camino para llegar justo a tiempo la madrugada del 6 de enero. Los padres terminaron su largo comentario y la niña gritó, no me creo nada de lo que me habéis contado. Salió de la sala y se volvió a encerrar en su habitación. La charla de sus padres no le había servido para nada. Pasaron los días y llegó el 5 de enero. Villadrineo estaba decorada con guignalga roja, blanca y verde. Las cabalgatas estaban a punto de salir para tirar caramelos y Nieves estaba furiosa. Tras una tarde poco divertida, la niña y sus padres llegaron a casa. Se pusieron el pijama y comenzaron a cenar los tres minutos. Nieves escuchaba los cantos de los esquileros, que paseaban por las calles entonando algunos villancicos de despedida. Todos terminaron de comer y la niña se fue a la cama donde sus padres le dieron un besito de buenas noches en la frente. Nieves pensó que si se llevaba toda la noche en vela, podía ver a los reyes y afirmar si eran de verdad o no. Las horas pasaron y la niña no escuchaba ni veía nada. Entonces, a los pocos minutos, Nieves vio tres sombras en la oscuridad. Se levantó de la cama y sí, allí los vio, colocando varios regalos de envoltorio diferentes. Cuando los reyes iban a salir para marcharse, la niña dijo en voz baja, ¿Quiénes sois ustedes? Los reyes dieron un brinco y le respondieron a Corón, Nosotros somos su majestad de los reyes. ¿Y tú, pequeñaja, debes ser la que no cree en nosotros? Sí, pero después de haberos visto, no pienso dudar en ustedes, dijo la niña. Muy bien, pequeña, pero ahora que nos conoce, no le puedes contar este secreto a nadie. Os prometo que no le contaré a nadie, dijo Nieves con los ojos como plato. Entonces, Baltasar, antes de marcharse, le dio unos cuantos de caramelos de fresa, un besito en la mejilla y se marcharon mágicamente sin dejar rastro. Al momento de marcharse, Nieves corrió a la habitación de sus padres y, chillando, les dijo, Papá, mamá, los reyes, los reyes me han dado caramelos. Los padres se levantaron y se miraron asombrados. A ver, cariño, los caramelos, dijo la madre. Mira, mamá, exclamó la niña. Entonces, cuando la niña extendió la mano, los caramelos desaparecieron sin que sus padres se dieran cuenta. La niña fue con sus padres a largo de Navidad y abrieron todos los regalos. Finalmente, Nieves creyó en los reyes y todos los años, la niña escribía la carta del reye y todas las noches del reye ve a su majestad. Aplausos. 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 Aplausos.